El poema que da el título al libro, el tiempo como prueba. Una gran tela de araña envolverá el aire, dejando un tupilo, un velo grandecido, un hilo colgando en el tiempo. Otros labios, otros brazos y sabores mostrarán su dulzura, en noches huidizas y subversivas, desprovistas de refugio. Y otra miel, frágil, pero contundente, romperá la mierda, dejando que el escorpión extienda sus pinzas y guiño un ojo a la tela. Un reloj de arena, la araña y nuestra experiencia. El tiempo como prueba, balanceando su peso en un frágil hilo de sed.